El 15 de abril, mi hermano falleció por los baches, o al menos, eso es lo que dicen las autoridades. Yo honestamente, creo que los baches se lo llevaron. Los baches son alienígenas. ¿Por qué no me creen? Yo de mi hermano. Pero las autoridades no han hecho absolutamente nada para erradicarlos. Ya no sé qué hacer. A veces lo escucho en las paredes, pero solo despierto. Me doy cuenta que era un sueño. ¡Corte, vámonos! Ya, estoy arco. Ya no quiero más. Voy con mi hermano. Voy con mi hermano. ¡Gracias!